Dejamos por un instante este tema para ir a otros de carácter policial ya que una persecución por el centro de Yoyo terminó prácticamente con cuatro delincuentes detenidos y el choque de una patrulla de carabineros contra una camioneta que había sido robada en Santiago. Fíjense ustedes que a bordo del vehículo se encontró un arma de fuego. Dos hombres y dos mujeres fueron detenidos en medio de un operativo policial que incluyó una persecución por las calles del centro de Yoyo la tarde de este viernes. Según los datos preliminares, la camioneta que terminó siendo chocada por una patrulla de carabineros de San Antonio había sido robada al mediodía en un asalto a mano armada ocurrido en el sector de Rinconada de Maipú en Santiago. Los detalles del procedimiento policial fueron entregados en el mismo lugar del incidente por el capitán de carabineros, Leonardo Alache. La persona de carabineros estaba efectuando un patrullaje por la avenida Chile, ocasión en la que detectan un vehículo que iba transitando por dicha arteria, el cual fue reconocido por los carabineros como una patente que tenía encargo por robo, vigente del día de hoy, particularmente asalto a mano armada en el sector de Rinconada de Maipú. Se inicia un seguimiento por diferentes arterias hasta llegar a los aeromos con la avenida Chile, ocasión en la que se logra detener la marcha de este vehículo y la detención de cuatro antisociales, dos masculinos y dos femeninos. Al entrar del vehículo también se encontró un arma a postones, que simula ser un arma de fuego. Al cierre de esta edición informativa continuaban las diligencias policiales, ya que a bordo de la camioneta robada se encontró un arma de fuego, mientras que ninguno de los cuatro detenidos portaba identificación. Vamos a complementar un minuto esta información, ya que hay dos personas detenidas, uno de ellos es un menor de edad de 16 años, que tiene un amplio prontuario policial con asaltos a mano armada. De verdad se trata de un avesado y peligroso delincuente. El otro, ya persona mayor, también registra antecedentes policiales que vamos a entregar ya en las próximas ediciones. Vamos a una pausa, ya volvemos aquí en Cable Noticias.